Bien, saludos señores. Falleció mientras era trasladado al Hospital de Salud Pública doctor Francisco Algonzalvo de esta provincia de La Romana el ciudadano haitiano Leonel Lucien Llan de 24 años de edad a consecuencia de una estocada durante una riña con un tal Leo frente a un trillete en el municipio de Villahermosa. El hecho de sangre ocurrió frente al brillete la haitiana Cecilia Lucía de 51 años en la calle principal del sector de Villa Progreso en este municipio. Se presume que la riña se originó por el amor de una mujer ya que tanto el oxiso como su agresor sostenían relaciones con una tal Kenia. El cadáver de Lucien Llan fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses en la ciudad de San Pedro de Macorís para la experticia correspondiente. Hacemos un llamado a Leo, el agresor, a entregarse por los medios que éste considere a esta dirección de la policía aquí en la región este del país para que responda por los hechos que se le imputan ante el Tribunal de Atención Permanente de esta jurisdicción de la Romana. Señores, es todo lo que tenemos que informar por el momento. tengan todos un feliz resto del día.